¿Qué es la programática de Shipstead? Shipstead es una empresa que se enfoca mucho en los consumidores y en los clientes. Y esto es un evento para nosotros para acercarnos a los clientes, entender sus necesidades y trabajar más cerca de ellos. ¿Qué es la programática? Programática tiene muchísimo potencial para mejorar la vida de las personas. Nuestra misión es mejorar la vida de las personas dándole lo que necesitan en el momento en el que lo necesitan. Y la programática es parte de eso, es customizar la publicidad que reciben para que reciban cosas que les interesen en el momento necesario.